La madre de su bondad La madre de su bondad Gracias por darme tu educación y valores Llenar mi vida de amores Y ver al fiel mi salud Has sido tu mi timón, mi enfermera y mi profesora Por eso te envío a la todita mi corazón Es el ángel que nos cuida con terror y con de corazón Es la página de oro del gran libro de mi vida ¡Mua! Nos enseña con bondad, con paciencia y con encanto Por eso yo quiero tanto a mi valiente mamá Dios te colme de alegría por tu dulzura materna Que te dé una vida eterna Y si muestras el novio Les deseo felicidad a las madres en su día Vean siempre en alegría por toda la eternidad Gracias por ser la verdad Que en este mundo lo tiene Por ser la mejor compañía ¡Felicidades mamá! ¡Mamá te quiero grande! Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti, mi amor, por siempre Y pronto...